Continuamos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores, se genera importante información de interés nacional e internacional, luego de recibir el mandatario nacional las cartas credenciales de los embajadores designados ante la República Bolivariana de Venezuela. Pero vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la máxima autoridad de nuestro país. Bueno, le doy gracias por el pase a Walter Martínez Dosier y un saludo a todo el público que es nacional y mundialmente de Dosier. Yo siempre lo veo. Un saludo, hoy hemos tenido una buena jornada de trabajo de carácter internacional. Hemos tenido una buena victoria en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Ahí ha estado nuestro canciller en la diplomacia bolivariana de paz, que avanza y contiene todos los ataques de esta campaña de difamación mundial, de injuria mundial contra Venezuela, la revolución bolivariana, contra el presidente Nicolás Maduro. Con la verdad, siempre con la verdad. Venezuela ha tenido un gran éxito, una gran victoria. Igualmente, nuestra vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delsi Rodríguez, está en la China, en el marco del desarrollo de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, con grandes éxitos en la cooperación financiera, energética, económica, de beneficio mutuo en la asociación estratégica de alto nivel entre la China y Venezuela. Éxito total de la vicepresidenta que llegó a China en horario chino el lunes en horas de la mañana. Y ya ha desarrollado un conjunto de reuniones que van a continuar martes, miércoles, en la relación con China. Igualmente, hoy he recibido las cartas credenciales oficiales que designan como embajadores plenipotenciarios de Alemania, Qatar y la India en Venezuela. He tenido una buena conversación, buena reunión de trabajo con el nuevo embajador de Alemania. Muy buena conversación. Y aspiro que lo que hemos dialogado ayude a abrir nuevos caminos de diálogo político, de entendimiento. Y ojalá de cooperación con Alemania. Alemania-Venezuela. Podemos conseguir el camino de la cooperación económica, tecnológica, cultural, política. Celebro la llegada del embajador Daniel a Venezuela. Igualmente, he recibido al nuevo embajador de Qatar. Quien me trajo un mensaje directamente del Emir, mi amigo y hermano. Sobre la cooperación, hemos acordado realizar la comisión mixta de alto nivel entre Qatar y Venezuela muy pronto. Estamos trabajando todo el plan de inversiones conjuntas. Le estuve explicando detalles del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Me dijo que en Qatar y en el mundo árabe han estudiado a fondo y hay gran interés en invertir en Venezuela dadas las nuevas condiciones que está creando en la economía el programa de recuperación económica. Sus 10 líneas estratégica, sus 10 líneas estratégicas, el programa de crecimiento económico, sus 16 motores y de prosperidad hacia el futuro. He recibido también las cartas credenciales del embajador Rajit, de nuestra hermana República de la India. La India, un país continente, un país lleno de espiritualidad, un país milenario. Yo conozco bien la India, conozco al pueblo de la India y considero al pueblo de la India un pueblo hermano, verdaderamente hermano de Venezuela. Hemos tenido una conversación de gran energía. Ha recibido el saludo del presidente y el primer ministro de la India. Y además hemos hablado de lo favorable en que avanza la cooperación energética, comercial, del gran interés que hay en los empresarios inversionistas de la India por venir a Venezuela en las nuevas condiciones del programa de recuperación económica, crecimiento, crecimiento y prosperidad. Y bueno, hemos hablado de... Mañana va a haber una reunión muy importante entre el vicepresidente sectorial de Economía, Tarel Aysami, y el nuevo embajador de la India para preparar una muy pronta reunión de empresarios inversionistas de la India en Venezuela. Lo he invitado. Y muy pronto vamos a tener buenas noticias de la llegada de inversionistas en todos los campos. Petróleo, minas, gas, turismo, industria ligera, alimentos, medicinas, que vienen a sumarse con su inversión en un concepto de ganar-ganar al avance del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Así que hemos tenido una buena jornada, una buena jornada. Venezuela ampliando sus relaciones con el mundo, consolidando con la verdad, y nada más que con la verdad, las nuevas diplomacias bolivarianas, la diplomacia de paz, la diplomacia de cooperación, la diplomacia del mundo multipolar. Así que quería compartir con ustedes el éxito de esta jornada de hoy lunes empezando la semana del 10 de septiembre de este año 2018. Si quieren alguna pregunta, por favor. Buenas noches, señor presidente. Venezuela ha denunciado el día de hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las medidas coercitivas que ha implementado Estados Unidos y la Unión Europea contra nuestro país, pero además la supuesta matriz de crisis humanitaria en Venezuela. ¿Continuará nuestro país defendiendo esta verdad para desmentir estas falsas matrices y cuál considera que debe ser la respuesta de los organismos internacionales? Bueno, Venezuela ha llevado su verdad como una espada y ha recibido el aplauso de los gobiernos del mundo, la comprensión de los pueblos del mundo. Sobre Venezuela hay una gran operación mundial mediática de difamación para posicionar una matriz de supuesta crisis humanitaria que justifique en los planes locos que hacen estos sectores una intervención militar de Venezuela. No, nosotros no le vemos ninguna pertinencia a que un avance de un plan de esto tenga éxito. Ni crisis humanitaria ni intervención militar. No, dificultades Venezuela. Hemos tenido, tenemos y las enfrentamos. Claro que sí, las enfrentamos con inversión pública, con políticas públicas, con las misiones, con las grandes misiones, fortaleciendo la educación, la salud, las políticas de vivienda, fortaleciendo la seguridad social. Ahora, esta campaña internacional mundial de difamación, además ha querido justificar que en Venezuela se dé algún evento extraordinario fuera de la constitución, un golpe de Estado, como lo denuncia New York Times. Ya ha sido aceptado por el gobierno de los Estados Unidos. Un atentado terrorista como el que intentaron para matarme el 4 de agosto. Para tratar de justificar que suceda cualquier cosa. Hemos pasado todas las pruebas. Y hemos demostrado que somos indestructibles, invencibles. Invulnerables. Porque vamos con la verdad. Vamos con la legitimidad de un pueblo. Porque vamos con la legitimidad de una democracia. Somos de verdad. Es lo que yo siempre les digo. Esto que ustedes tocan aquí. Es un Maduro de verdad. Es un presidente de verdad. Es una democracia de verdad. Es un comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de verdad. Nosotros no estamos hechos de marketing. De campañas mediáticas, ¿no? Por eso somos capaces de soportar cuántas cosas, cuántas mentiras. Ahora, dificultades en Venezuela. Las ha habido y las hemos enfrentado. Las hay y las seguiremos enfrentando. Pero hoy en Venezuela lo que hay es una gran esperanza renovada de recuperación con el programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad y sus primeras cuatro semanas donde ha demostrado su pertinencia, su utilidad, su éxito. Venezuela recuperándose económicamente, mira, se convierte en una tacita de plata en una belleza en nuestra patria. Recuperándose y consolidándose la recuperación económica. La capacidad de compra del pueblo venezolano. Recuperando el trabajo, el crecimiento, la prosperidad. Como lo vamos a hacer. Ha llegado el momento de la recuperación económica y lo vamos a lograr. Así que lo que hemos visto hoy es cómo se defiende un país con la verdad. Yo te puedo dar algunos datos sobre el tema de la migración. Venezuela tiene casi el 30% de su población de un país de casi 30 millones de habitantes. Casi el 30% son migrantes de otros países. Chaca la cuenta, como dice por ahí un amigo mío. Anota, toma nota. Jorge Rodríguez. ¿Habla migración? Sí, migración. Los que vienen a Venezuela y han venido en todos estos años. De Colombia, 5 millones 600 mil. Ve sacando la cuenta. De Ecuador, 500 mil. De Perú, 500 mil. De Portugal, 400 mil. De Italia, 200 mil. De España, 250 mil. Saca la cuenta. De mundo árabe, un millón aproximadamente. De la China, 500 mil. De la China, 500 mil. Venezuela sabe lo que es la migración porque la recibe. Es un país receptor. Es el segundo país del continente de mayor recepción de migrantes que vienen del exterior. A que un grupo de venezolanos en los últimos dos años de guerra económica haya decidido vender sus propiedades en Venezuela e irse con billete en los bolsillos a otros países del continente a probar suerte. Está bien, lo hicieron. ¿Y qué está sucediendo? Todos me están pidiendo que le manden los aviones para regresar a Venezuela. Porque fue una oferta engañosa que le hicieron y quebraron. Se quedaron sin medio. Muchos en la mendicidad. Vendiendo chupetas y heladitos en la calle. Pidiendo dinero en la calle. En trabajo esclavo. Con una campaña de xenofobia en Colombia, en Ecuador. En Perú, en Chile, contra Venezuela, contra los venezolanos. ¿Y qué hice yo? Mandarle los aviones. Vénganse para acá. Dígame un solo país del mundo. Que sus migrantes le piden al presidente que quieren volver urgente. Y que el presidente le mande el avión. Un solo país. Dígame uno. Les voy a dar una hora para que piensen en un país. Ni que les dé diez días. Pueden el único Venezuela. Esa es la verdad. Y te pongo otro ejemplo. Nuestra querida y hermana Colombia. Echa la cuenta. Toma la cuenta. Colombia tiene cinco millones seiscientos mil colombianos viviendo aquí. Recibiendo empleo, salario, salud, educación, vivienda en Venezuela. Y no nos hemos quejado. Y no salimos por el mundo a decir la migración colombiana. Necesitamos ayuda. Hay una idea que ha probado de meter una demanda internacional para solicitar una indemnización del gobierno colombiano. Por los cinco millones seiscientos mil venezolanos que están aquí. Colombianos. ¿Qué dije? Colombianos que están aquí. La indemnización por cada colombiano. No tendrían dinero para pagarnos. Pero en Colombia tiene cinco millones seiscientos mil aquí. Dos millones quinientos mil colombianos han unido a Estados Unidos y vienen a Estados Unidos. dos millones quinientos mil colombianos en Europa, principalmente en España, pero en toda Europa. Y más de un millón quinientos mil colombianos están entre Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Y hasta en Brasil. ¿Cuánto te da la cuenta? Doce millones de colombianos. El treinta por ciento de la población colombiana ha migrado. Se ha ido de Colombia, huyendo de la violencia, de la guerra, de la miseria, de la pobreza, del desempleo, de la falta de educación pública, de salud, de la falta de oportunidades, de trabajo, de vivienda. Ahora, es la verdad. Miren el contraste. Venezuela tiene treinta por ciento de población migrante que viene del exterior. Y Colombia treinta por ciento que se le fue. Mundo al revés, que decía Eduardo Galeano, ¿verdad? Estas son las verdades por las cuales me atacan en el mundo. Pero no me van a callar. No me voy a quedar callado. Venezuela se va a defender con su verdad ante el mundo. Así de sencillo. Y abriremos los caminos con nuestra verdad. Para que se respete al pueblo venezolano. Puede saber, nuestro compatriota que está en otros lugares, que el puente aéreo del plan Vuelta a la Patria lo voy a mantener durante varios meses para traernos a todos los venezolanos que se quieran venir a trabajar en su amada patria. Vénganse para acá. Bienvenidos. Venezuela es una sola y es la tierra del amor, la solidaridad y las oportunidades. Por favor. Mauri Villamizar, de Radio Nacional de Venezuela. El vicepresidente sectorial, Jorge Rodríguez, calificaba como gigantesca esa estafa en el día de hoy de justificar una supuesta ayuda humanitaria para justificar precisamente con objetivos el intervencionismo militar en Venezuela. Estamos preparados para evitar una intervención militar en nuestro país, buscando, por supuesto, evitando todas estas excusas que se busca a nivel internacional. Y por otra parte, él también decía, y usted lo acaba de mencionar, que hay una idea de buscar una indemnización o una demanda al gobierno colombiano por toda la inversión social que se ha hecho a los hermanos colombianos en nuestro país. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Es viable hacerlo? ¿O estaría el gobierno nacional dispuesto a hacerlo? Vamos a usar todos los mecanismos internacionales para demandar que el gobierno de Colombia indemnice a Venezuela por los 5.600.000 colombianos que están aquí y tienen trabajo, sueldos, pensiones, seguridad social, vivienda, salud, educación pública. Y que vinieron a Venezuela en condiciones de pobreza. No se conoce un caso que hayan venido con riqueza a invertir en Venezuela. Vinieron con una mano alante y una atrás. Y le dijimos, hermanos colombianos, vengan acá, un abrazo. Y fue el comandante Chávez quien nos enseñó a respetar el gentilicio colombiano. Al pueblo, amar a Colombia. Amar a Colombia como la amamos. Así que es la desfachatez, el doble rasero, la hipocresía, la maldad supina de la oligarquía bogotana la que ha llevado adelante toda esta campaña contra Venezuela. En un plan loco. En un plan estúpido. Porque pensar que pueden intervenir Venezuela es cosa de gente estúpida. A Venezuela no la toca nadie. Nada ni nadie. Venezuela seguirá en paz. Tranquila. Asumiendo su recuperación económica. Construyendo su prosperidad. Y Venezuela le va a seguir dando lecciones a las oligarquías del mundo de que sí se puede. De que vamos a lograr levantar nuestra patria en paz. De que en Venezuela todos cabemos. Y de que aquel grupo de venezolanos que tomó una decisión, como está sucediendo, bajo oferta engañosa. Yo conozco varios casos. Conozco una persona que conozco muy bien. Una mujer. Que le dijeron, bueno, le vendieron un paquete. Paquete, paquete. Y le dijeron, mira, con 10 mil dólares tú llegas a Lima. Tienes donde vivir. Te llevamos. Y además vas a ser socia de un restaurante famoso en Lima. Y allí te vas a ganar no sé cuántas cosas y soles. Y después puedes cambiarlo por dólares. Y ahorrar en dólares. Y no es la única persona que le sucedió. Y esta persona, viendo la situación económica difícil que hemos pasado, bueno, decidió por su propia cuenta. Lo voy a hacer. Y se fue. Vendió un carro y una moto que tenía. Y se llevó un poquito más de 10 mil dólares. Era una oferta engañosa. Lo estafaron. Y después la pusieron a trabajar casi como esclava en el mismo restaurante que decían que iba a ser accionista. No se fue con una mano adelante y otra atrás, como dicen. Se fue con una faja de billete en dólares aquí en el bolsillo. Salió desde la avenida Fuerzas Armadas en un autobús a todo dar. Como dicen. Cinco estrellas. Y llegó allá. Regresó ahora. Tuvo un trabajo de esclavo. Acoso sexual. Discriminación por ser venezolana. Desprecio permanente. Y yo pienso, desde mi corazón, si fuimos los venezolanos los que hicimos libre al Perú. Si fue el gran Bolívar que ganó Junín. Si fue el gran Antonio José de Sucre que se ganó la gloria de ese gran mariscal de Ayacucho y liberó el Perú. ¿Por qué tanta, por qué tanto desprecio, tanta xenofobia de la oligarquía limeña contra el pueblo? ¿Por qué tanta campaña de desprecio de la oligarquía peruana en los medios de comunicación contra el pueblo de Venezuela? ¿Por qué? Si fuimos los que le dimos la libertad al Perú. Algún día eso cambiará. No será así. Pero bueno, hay historias de historia. Lo cierto es que Venezuela saldrá adelante. Estoy seguro de ello. Lo veo ya en la realidad. El programa de recuperación económica verdaderamente ha impactado positivamente y apenas está empezando. Apenas está empezando. Superaremos nuestras dificultades económicas, consolidaremos la paz política y consolidaremos la armonía interna de un pueblo que ha sabido ganarse el futuro siempre. Nada jamás se nos ha regalado. Nada ni nadie nos ha regalado nada. Todo lo que somos lo hemos logrado por trabajo, por esfuerzo, por amor. Y con trabajo, esfuerzo y amor seguiremos avanzando. Tenga la seguridad. Bueno, buenas noches, pues. Walter Martínez, hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias, señor presidente constitucional y comandante en jefe. Hacemos votos porque el retorno a la patria sea una elección de vida. Y suscribimos, obviamente, todo lo que te acabas de decir con emoción, porque ya está bueno. Ya está bueno. Gracias. Gracias. Gracias.